Gracias, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta tarde. Y fíjese, vamos a conocer justamente la temperatura. No se ha movido el termómetro. Desde las 4 o 5 de la tarde prácticamente ha estado estacionado en los 24 grados. ¿Por qué razón? Porque tenemos el cielo completamente cerrado. Además ya empieza a oscurecer. La temperatura a las 9 de la noche se estima continúe en los 24 grados. Y por supuesto, van a seguir las precipitaciones. Tómelo en cuenta, la tormenta tropical Alberto sigue acercándose hacia las costas de los estados de Veracruz y de Tamaulipas. Recuerde que esta noche, primeras horas del jueves, estará ingresando en los límites de estos dos estados. Y por supuesto, que toda la nubosidad grande que desprende este fenómeno llega y alcanza el noreste del territorio nacional. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, incluso por supuesto el centro del país. Ya también en la Ciudad de México se estaban reportando precipitaciones esta tarde, provocado justamente por las bandas nubosas de este amplio sistema. El día de mañana, jueves, 22, la mínima máxima de 25 grados. La temperatura sigue bastante agradable. Viene este efecto, esta tormenta, los efectos de esta tormenta a mitigar un poquito las altas temperaturas. Vea, viernes, sábado, domingo y lunes seguimos con valores entre 26 y 27 grados. Mínimas de 21, 22, 23 grados al amanecer. Eso sí, continuaremos con condiciones de lluvia. Mañana jueves sigue la lluvia fuerte llegándonos acá a nuestro estado. Y el día viernes las condiciones continuarán de precipitación. Hay que mencionar algo muy importante y es que tenemos otra zona de inestabilidad, fíjese, localizada al sur del Golfo de México. Mantiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Está bastante activo el Golfo de México y está aportando mucha nubosidad. Por ello es que hasta que termine el mes de junio seguirá el pronóstico de precipitación. Y obviamente las lluvias más fuertes se esperan para estos dos días. Aquí estamos viendo en pantalla la actualización de la ubicación de esta tormenta tropical. Alberto, la primera de la temporada que se forma justamente en el Golfo de México. Aquí lo vemos, se encuentra a 240 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Su movimiento es hacia el oeste, suroeste a 15 kilómetros por hora. Y está reportando vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Reporta rachas de vientos importantes en Tamaulipas y Veracruz que llegan y alcanzan hasta los 90 kilómetros por hora. Para acá, para nuestra entidad, se esperan rachas esta madrugada que pueden llegar a alcanzar los 40 kilómetros por hora. El oleaje, por supuesto, elevado de hasta 4 metros de altura para las costas del litoral del Golfo de México. Así que hay que estar pendientes porque este fenómeno, esta tormenta tropical, estará impactando esta noche, madrugada de jueves, y probablemente pueda llegar a intensificarse. Se mueve muy lentamente hacia el oeste, suroeste, como ya le platicaba. Y bueno, hay que recordar los acumulados de precipitación que se espera según la Conagua acá en nuestro estado. Hay que enfocarnos en Nuevo León. Vea, de 150 a 200 milímetros de acumulado de lluvia es lo que se espera en estos dos días. En dos días vamos a recibir muchísima lluvia. Históricamente las lluvias por año en Nuevo León son de 600 milímetros de acumulado. Entonces, para que se vea una idea, más o menos se vea una idea de la cantidad de precipitación que vamos a recibir en estos dos días. Esta es la información que le tengo. Compañeras, como ven, está estresante porque pese a que ya descendió el pronóstico de lluvia, ha calmado la lluvia en algunos municipios, en algunas zonas del área metropolitana, pues se espera que esto continúe. Imagínense, 200 milímetros de acumulado de lluvia.